Vecinos de Volcán de Buenos Aires mantuvieron el paso bloqueado solicitando que algún representante de caminos de la municipalidad se presentara con una solución por escrito para arreglar este tramo, pues llevaban años sin respuesta. El ingeniero David Salazar se presentó este jueves 21 de mayo para conversar. Bueno, llegó la gente de la municipalidad, el ingeniero, don David, un representante de la junta avial, estaba la policía y la gente del colegio, pero no hubo reunión hoy porque como dice el señor, el ingeniero, no podemos darle solución porque el que tiene que darle solución es el alcalde. Entonces, el alcalde se me llamó, don Carlos Mora, y me dijo que él, de que se le hubiéramos avisado, él hubiera venido, pero que él anda en San José, pero que digamos que tenemos derecho a manifestarnos, verdad, que él entiende la situación. Al parecer les informaron en otras ocasiones que ya tenían el presupuesto, pero no les daban detalles ni ningún escrito donde presentasen los pasos a seguir para solucionar el problema de acceso. Debido a la protesta de este jueves, prometieron reunirse el lunes 25 de mayo para poder conversar y buscar soluciones. Pero quedamos de el lunes a las dos de la tarde en el Salón Comunal a hacer la reunión para ver qué se solucionó. Yo les pedí que tenga que haber un miembro de la escuela, otro de la Asociación de Desarrollo, si es posible comunicarnos con cualquier sacerdote, verdad, por la cuestión de los compromisos, porque, como les digo yo, ya ustedes vienen ahorita y se van, o el lunes vienen y se van y todo queda como en el aire, verdad, entonces... Yanuri Fallas, del Comité de Caminos de Barrio La Cuesta, dijo que lo único que hacían era darles largas y ya la situación los tenía cansados. Por eso iniciaron la protesta desde las seis de la mañana de este jueves 21 de mayo. Esperan que esta reunión tenga frutos y se les brinde información por escrito con soluciones. De no ser así, el plan de ellos es bloquear la carretera interamericana sur hasta nuevo aviso. A ver qué sale el lunes, verdad, si no hay negociación, si no hay ningún acuerdo positivo a favor de nosotros, entonces ya así nos tiraremos a la carretera interamericana para ya bloquear, verdad, por si ellos no quisieran hacer ninguna gestión a favor de nosotros el camino. Este lunes discutirán a ver si logran llegar a un acuerdo formal para poder al fin tratar el problema de acceso en este camino que tanto preocupa a estos vecinos.